estamos vamos a tener hoy un episodio muy corto estoy viajando estoy para el chihuahua no te voy a quitar mucho tiempo ni tampoco tengo mucho tiempo hoy pero bitcoin bitcoin va a tener problemas aquí yo te voy a hablar de qué se trata tú sabes que hace unos días ya estaba previendo que bitcoin va a llegar a una cierta zona y ahí vamos a tener que tomar una decisión vamos para arriba vamos para abajo de qué estoy hablando aquí te lo dejo saber quédate hasta el final dame un like por favor comparte este vídeo en redes sociales para que más y más gente tienen acceso a la información te voy a decir te voy a mostrar algo sorprendente como siempre te digo no escuchas lo que dicen mira lo que hacen un ejemplo de estos te voy a dar hoy y gente de mucho mucho dinero y mucho mucho poder en el mundo financiero están abiertamente diciendo que están invirtiendo más dinero en bitcoin ya están entrando las primeras personas hoy no voy a saludar mucho ponme en los comentarios de dónde me estás viendo y vamos a entrar inmediatamente aquí al contenido mira hoy bitcoin bitcoin en este momento está subiendo subió desde la mañana más o menos mil doscientos dólares estaba como tambaleando patinando con alrededor de los cuarenta mil hasta que yo pensé uy vamos vamos a poder mantener este nivel y pum vamos para arriba subió tres punto seis cuatro por ciento la dominancia ojo dominancia cuarenta y siete punto uno seis por ciento está en aumento la gente tiene más interés en este momento en bitcoin etéreo más dos mil quinientos noventa y siete subida de dos punto seis nueve por ciento casi casi arrascando a los dos mil seiscientos veo grandes oportunidades aquí en etéreo chain link matic shiva está subiendo wow shiva muy bien una subida bastante bastante interesante está en cero punto cero 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 nueve sí pero estaba cinco estaba como a la mitad entonces felicidades y tú tienes chivas yo mantengo mantengo todavía tres billones de chivas en mi portafolio no porque creo que es un buen proyecto no porque creo que tienen buenos fundamentos porque simplemente creo que la narrativa alrededor de esta moneda va a hacer que la moneda sube aquí solana muy buena subida ya por encima de cuarenta cuarenta y uno dieciocho polka dots hedera hashcraft run torch en nem está subiendo está subiendo luna otra vez audio bueno hoy casi todos menos xrp xrp está bajando si casi todos los demás leo está bajando chilis subiendo te está subiendo ti full también monero si cash dash stellar lumen ellos trono entonces creo que estamos de acuerdo un día muy favorable todo en verde todos felices vamos a ver aquí y ha entrado en entró un solo comentario pero bueno ni modo aquí vamos hoy hacerlo rápido mira el fear and greed ojo ojo a 38 ayer estuvimos a 28 subió 10 por ciento salió de miedo y entró a la codicia codicia o a la ambición la gente se vuelven otra vez más ambiciosos pierden el miedo tú sabes que eso es muy peligroso porque las ballenas pues ven también esos índices y cuando dicen oh todos andan long entonces vámonos con una pequeña bajada tú sabes que cuando vino cristian y dijo vamos a bajar a los 20 venden venden en la noche vamos a bajar a los 20 creo que mira porque no alguien se toma la molestia y entra en estos no sé cuándo fue exactamente fue después de que creo que de esta bajada aquí de esta bajada el 23 de mayo si alguien se podría tomar la molestia ver el vídeo del 24 de mayo del 23 de mayo a ver dónde está cristian diciendo eso para que detectamos quién realmente está cristian porque todo el mundo está preguntando bueno acuérdate que yo dije aquí bajamos todo el mundo dije vamos a los 18 vamos a perder todo vamos a vender yo dije momento a mi punto de vista eso es una trampa de osos y así efectivamente fue también te estaba marcando aquí un muy feo hombro cabeza hombro que por fin también resultó y aquí te dije vamos a llegar a una trampa de toros eso es lo que yo pienso y te dije que aquí tenemos una caja de resistencia muy fuerte estás viendo aquí tuvimos mucha resistencia aquí resistencia aquí resistencia una dos tres veces intentamos en la cuarta pasamos acuérdate entre más testeamos entre más tocamos un soporte o una resistencia más probables que se va a romper voy a ver aquí si están viendo mi pantalla ok en youtube no estás en vivo dice bueno ni modo así es bueno voy a ver si puedo checar aquí qué está pasando no pasa a mí me dice en youtube estoy en vivo también pero bueno luego luego lo vamos a subir perfecto ahora aquí creo que podemos tener problemas podemos ver algún rechazo yo había dicho aquí tal vez confirmamos otra vez aquí y subimos eso es lo que yo pienso entonces mira los perfiles mira el 40 mil 800 y el 4 42 600 esos son los niveles que tenemos que alcanzar y listo mira noticias miami real estate la una compañía en miami ya después de la convención y acepta bitcoin es 11 en residence excepto ahorita bitcoin estás viendo más y más y más empresas están aceptando aquí bitcoin también defy mark cuban un billonario uno de los hombres más ricos creo y más famosos de los eeuu dueño de los del de los mavericks y también de shark en shark tank tiene participación él dice en el sector defy puede ofrecer un gran crecimiento ser una máquina de crecimiento para los eeuu un billonario dice eso aquí el banco central hay un banco central como banco central europeo en banco central de américa latina ellos ofrecen ofrecen apoyo apoyo a el salvador apoyo a el salvador y aquí dice dice jp morgan si mira jp morgan dice no ve algún beneficio económico para el salvador sí por el bitcoin movimiento pues jp morgan déjame decirte que yo veo un un gran 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 ventaja gran crecimiento que puede tener esta esta nación por todo lo que están haciendo ahorita y obviamente a los bancos no les gusta para que tú veas cómo está la cosa aquí billonair paul to the jones está diciendo que va a colocar cinco por ciento de su portafolio en bitcoin y esta persona tiene nada más y nada menos de siete billones de dólares siete billones y ahorita cinco por ciento va a meter en bitcoin quiere ser trescientos cincuenta millones trescientos cincuenta millones paul to the jones va a invertir en bitcoin felicidades vamos para los cincuenta sesenta cincuenta noventa cien de esta cantidad de dinero y goldman sachs eso es lo que te digo no lo que dicen mira lo que hacen goldbacks está ofreciendo un una opción para el trading de ethereum si para futuros entonces goldman sachs también un día dice que criptomonedas son buenos otros días dicen criptomonedas son malos y ahora pues están lanzando si una plataforma para tú para que tú puedes negociar opciones de futuros en su plataforma ahora estamos viendo aquí pues me dicen que nada más estamos transmitiendo en twitter pues ni mono lo comparto ahorita en los grupos no sé si puedo yo grabar este vídeo y ya luego compartir no sé me tengo que ir nos vemos más tarde voy a hablar hoy más tarde un poco sobre mi robot aquí abajo en cuentas los enlaces de mi robot voy a compartir el vídeo a ver si puedo compartirlo en youtube de alguna forma muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ver este vídeo todo lo que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas encuentras aquí abajo entra en mi canal entrega mi canal entrega me encuentras todos los enlaces del robot de los señales de trading del grupo de vip de los entrenamientos gratuitos 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 de trading de los cursos pagados de trading todo 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 si me tengo que ir estoy viajando hoy en la noche voy a estar en chihuahua 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 la capital déjame aquí un comentario y voy a ver ojalá puedo yo compartir en youtube este vídeo si no a lo mejor alguien me pueda ayudar con eso muchas gracias te veo que pase un excelente día saludos de este para el chihuahua ya me voy y nos vemos hoy más tarde chao